Y preocupada está la población pues precisamente en los alcarrizos, esto ante una señora que pues dio positivo con el coronavirus. Esta tarde tenemos a Ronnie Heredia quien nos dará los detalles de todo lo que estuvo aconteciendo allá. Ronnie, buenas tardes. Buenas tardes, justamente esa señora es Zoraida Herrera Díaz, esta señora que vino de Italia el pasado 26 de febrero y estuvo compartiendo con los familiares que viven exactamente en la calle 8 de Los Americanos en el municipio de Los Alcarrizos. Hace varios días, hace varios días nosotros comenzamos a recibir llamadas, sobre todo mensajes de texto vía WhatsApp de personas que de forma anónima pues nos mostraban preocupación porque viven en la zona, conocen a la señora y le dieron compartir con familiares, con vecinos, seres queridos de forma muy acalorada como sus propios familiares la definen, una persona muy cariñosa. Es ese familiar que vive fuera del país que al momento de llegar pues se arma una fiesta y esa señora justamente cuando llegó al lugar tuvo contacto, contacto con muchos. Ellos están ahora con la preocupación de que fruto de ese contacto y ahora que Salud Pública ha puesto en conocimiento de la población dominicana que esta señora dio positivo al COVID-19, al coronavirus, pues entienden que por esta cercanía y dadas las informaciones que se han puesto al conocimiento de la población de que un contacto menos de un metro, que pueda una micro partícula a través de la saliva caer en la otra persona, inmediatamente puede quedar infectada, pues ellos entienden que deben ser observados por personal de salud pública. Claro, Ronnie, sobre todo porque como bien tú mencionas, ellas realizaron una fiesta en su hogar, ¿verdad que sí? Bueno, fue un recibimiento, correcto. El recibimiento y demás, entonces ya ahí habían personas en sus alrededores, personas que tuvieron contacto con ella y evidentemente, claro, es una alarma para cualquiera de los que viven cerca de ella. Y logramos conversar con ellos. Vamos a ver exactamente qué nos dijeron al respecto y cuál es su preocupación. Tenemos la preocupación de algunos vecinos que nos han contactado porque la señora Auraida Herrera estuvo aquí después que vino la última vez desde Italia y queremos confirmar si efectivamente ustedes tuvieron algún contacto con ella luego de que ella estuvo aquí. A ella la queremos mucho aquí en el pedazo y cuando ella llegue, muchos besos y abrazos. Y estamos sufriendo el caso de ella. O sea, que ustedes cuando ella vino tuvieron contacto físico con ella y todo. Con ella. Ustedes tienen temor ahora que tienen la información de que ella... No tienen para ver porque nadie compra la cosa ni la busca, las cosas llegan y hay que aceptarla. Y ustedes han tenido la visita de algún representante de salud pública para chequearle. No. No. Eso no ha venido por aquí. Porque eso no se había alarmado. Eso no se había comentado en el pedazo. Pero ahora sí se rumora la gente, la inquietud. Vimos por la televisión y el caso... Sí, ya tenemos que... No chequen, no chequen. Ustedes quieren que sí, que le chequen para descartar. No lo aceptamos. ¿Por qué no? El primero que le dio no lo buscó. Y si está de morirnos de eso, yo lo acepto con conformidad. No han presentado ninguna sintomatología. Nada de eso, nada de eso. Nada de eso, ni gripe, ni nada de eso, ni estornudo, ni nada de eso. Agradecemos la llamada que ha realizado, que usted, el medio de prensa, pudo llegar hasta nosotros. Porque en realidad hay preocupación, claro que sí. Hay preocupación porque es algo por lo menos que es contagioso, que es algo que... ¿Verdad? Entonces, ella, nuestras amigas, de nuestras amigas de todos nosotros, todo el que está ahí es amistad, especialmente de las señoras, porque cuando ella viene de Italia, eso es... Una alegría. Con todo el mundo, llegó la alegría. Pero en realidad nosotros queremos que salud pública tome carta en el asunto y pueda pasar acá, que alguna persona o todo, un ejemplo, yo mismo quiero hacerme un chequeo. Yo pertenezco a la iglesia y por lo menos hay un grupo y uno no sabe nada, pero cuando uno ya por lo menos se ha chequeado, ya sabe por lo menos el rol que va a continuar de ahí en adelante. Yo creo que... ¿Hace cuánto tiempo fue que ella vino aquí al sector? Cuando vino de Italia, no sé. El 28 o el 29 de febrero, porque ella estaba aquí primero y se fue el 26 de enero. Estamos hablando como de dos semanas más o menos. Ajá, exactamente. Ahí nosotros pudimos escuchar las declaraciones que nos dieran sus vecinos, gente cercana a ella. ¿Cuál es el tema con Horaida? Que ella llega el 26 de febrero al país, luego tiene contacto con sus familiares y seres queridos, le escuchamos hablar, pero es días después que ella por un dolor de pecho que va a un centro médico privado, el siglo XXI, y exactamente de allí recibe la orientación. Se le hacen los análisis y Salud Pública informa el pasado domingo que ella se escapa de este centro médico. Luego ella desmiente esa versión, obliga a que el propio ministro Rafael Sánchez Cárdenas, pues, aclare de que ella se resistió a permanecer bajo esa cuarentena y entonces se le envió a su casa. Él argumentó de que se trataba de un coronavirus leve, textualmente, cito, leve, y que por eso ella podía autoaiselarse. Ayer, entonces, vimos cómo ella fue llevada por la fuerza al Ramón de Lara aquí en Santo Domingo porque ella vive en Villarriba, que es un municipio de la provincia Duarte. Y esta señora, al estar en su casa autoaiselada y no como se le ha dado el tratamiento a las demás personas que han dado positivo al COVID-19, esto suscitó todo tipo de crítica por parte del sector salud en el país, del Colegio Médico Dominicano. Incluso ayer vimos aquí al doctor Feris Iglesia, pues, decir que era prácticamente una locura el tener a esa señora en su casa, violando. Que debieron de también tomar las mismas medidas que han hecho con los demás. Porque es el riesgo de contagio. Pero digamos que, como ella ha manifestado, no tiene la sintomatología de los demás, pero el riesgo de transmisión sigue siendo el mismo. Entonces, ahora, a pesar de que ya pasaron dos semanas, luego de la visita de ella a la calle 8 de Los Americanos, en el municipio de Los Alcarrizos, dos semanas son 14 días, es el mismo tiempo que mantienen a las personas que colocan en cuarentena, para fines de observar si realmente tiene o no algún comportamiento o alguna sintomatología que le vincule con el coronavirus. Pero aún así, haya transcurrido este tiempo, es importante de que para que los moradores de esa comunidad que nos han contactado, que han sido varios, por eso fuimos a ese lugar, y esos mismos con quienes tuvimos la oportunidad de conversar, pues, para su tranquilidad, que vaya un personal de salud pública, que les examine y así se descarta. Y esos moradores, repito, de la calle 8 de Los Americanos, en el municipio de Los Alcarrizos, pues, que estén tranquilos. Ya que tomaron la medida, supuestamente la señora Horaida Herrera violó ese acuerdo que tenía con el Ministerio de Salud de mantenerse autoaisilada, aparentemente violó ese protocolo, según la información que el propio Ministerio ha dado, por eso se le llevó a la fuerza, después de varias horas de conversar con ella, tratando de conversarle, de que ella debía ser trasladada a Ramón de Lara, ahora que ella se puso en aislamiento, pues, entonces, también esas personas deben ser chequeadas. Claro que sí, sobre todo porque ya lo mencionamos hace un momento, ella tuvo contacto con más personas. Mire, la señora que decía, nos abrazamos, nos besamos, una persona cariñosa, así la describen. Entonces, para llevar tranquilidad a ese municipio, sobre todo a esa comunidad de Los Americanos, en la calle 8, pues, que vaya algún representante del Ministerio de Salud Pública. Atención, ministro Rafael Sánchez Cárdenas. Muchísimas gracias, Rony, por esas informaciones.